Muy buenas noches, a esta hora tenemos información de interés con nuestra compañera Indira López. Adelante, Indira. Gracias por el contacto informativo. A esta hora el presidente Nicolás Maduro participa de la oración Comail, conocida también como la oración del jueves por la noche, una tradición en el Islam, en tributo al líder iraní, el presidente Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi, un amigo entrañable del pueblo de Venezuela, leal a los principios de autodeterminación y de independencia. Escuchamos la intervención del presidente Nicolás Maduro. Dos pueblos valientes, dos pueblos antiimperialistas, dos pueblos que estamos de pie. Que demostramos en la práctica lo que es el diálogo profundo de culturas, de civilizaciones, de religiones. Que estamos unidos en los valores, en las luchas, en los dolores y en la esperanza también. Lo recibimos en el mes de junio aquí en Caracas. Estaba feliz. Estaba impresionado de conocer a Venezuela. Estamos preparando para el mes de septiembre su próxima visita. Con motivo de su viaje a la Asamblea General Anual de Naciones Unidas en Nueva York, ya me había mandado avisar que quería pasar por Venezuela otra vez. Para que siguiéramos construyendo, tejiendo, las relaciones profundas de desarrollo compartido entre Irán y Venezuela. Apreciamos en las imágenes la firma del presidente Nicolás Maduro en el libro de condolencias, donde se expresa el más sentido sentimiento de hermandad y solidaridad con el pueblo y con el gobierno iraní, así como con el ayatola Ali Hamenei. Se expresan también las condolencias por la partida física del ministro de Relaciones Exteriores iraní, el excelentísimo señor Amit Agdolajian. Escuchamos al presidente Nicolás Maduro. Al querido líder supremo, al pueblo de Irán, va nuestro abrazo solidario y de unión eterna en este momento de dolor. Siempre estaremos juntos en las buenas y en las malas. Dios guía nuestro camino. Honor y gloria eterna al presidente del mártir Reysi. Unidos siempre le seremos. Nicolás Maduro Morón y el pueblo de Venezuela. Allí lo teníamos. El presidente Nicolás Maduro destacaba la amistad profunda entre ambas naciones, el carácter combativo y antiimperialista que unió a Irán y a Venezuela a través del gran amigo, el excelentísimo señor Seyed Ebrahim Reysi. Y destacaba su visita a Venezuela entre el 12 y 13 de junio de 2023, cuando se reunió con la juventud venezolana y se ratificaba el mapa de cooperación estratégica en áreas de interés común. Hoy el mundo llora a un gran líder que quedará para siempre en la historia como un ser humano capaz de unir y de construir el multilateralismo. Honor y gloria eterna al líder iraní Ebrahim Reysi. Es la información que ofrecemos hasta ahora y con ella retornamos el contacto. Adelante. Gracias, Indira, por la información. Veían ustedes, el jefe de Estado, como resaltaba la gesta histórica del fallecido presidente Ibrahim Reysi, el presidente de Irán. Todo el pueblo venezolano le envía sus condolencias a todo el pueblo iraní.